Música Antes, cuando se hablaba de seguridad en el trabajo, se pensaba solo en la salud física. Pero los cambios sociales y la incorporación de nuevas tecnologías de producción y servicios han permitido entender que la salud mental importa tanto o más. Es por eso que las mutualidades y administradores de seguro social han incorporado en su visión los factores psicosociales. Música Los factores psicosociales son, como su nombre lo indica, aquellos aspectos psicológicos o sociales que alimentan nuestra percepción del clima laboral. Son tan importantes que si se descuidan, pueden desmotivar a los trabajadores, disminuyendo la cantidad y calidad de la producción y aumentando la accidentabilidad, el ausentismo y la rotación de personal. Música El riesgo psicosocial es la posibilidad de que estos factores lleven a los trabajadores a sufrir consecuencias negativas en su salud física y mental, así como también en sus relaciones con los demás. Según la Asociación Chilena de Seguridad, existen seis riesgos. Uno de ellos está relacionado con las exigencias psicológicas. Música Igual en el DAE te echamos de menos. ¿En el DAE? De no estarse repartiendo mi cuota de insultos. No es por eso. Sí sé, pero igual confieso que me puse súper contenta cuando me dijeron que esta fractura me iba a tomar tres meses de licencia. ¿Por qué? No sé, he dormido súper bien, desapareció mi tortícolis, cero luxismo y hasta apareció mi cintura. Era pura hinchazón de colores lo que tenía. ¿No estará volviendo tu estrés? No, por favor. Fue horrible, no quiero ni acordarme. Te juro que prefiero mil veces este dolor en la nariz a esa angustia. Yo no quería ni pisar la universidad. De verdad que me da mucho miedo volver a sentirme así. Entonces mejor ni mencionarlo. Exacto, mejor ni mencionarlo. Las exigencias psicológicas constituyen el factor más relacionado con los riesgos psicosociales o con el estrés laboral. Puede ser exigencia cuantitativa o emocional. Sobrecarga, subcarga, con sobrecarga emocional también. Por ejemplo, cuando atiendo público, que de repente quizás atiendo mucho público, pero si atiendo mucho público me canso, pero si atiendo mucho público que además es grosero conmigo, me trata mal y un sistema que permite que así sea y quizás donde el producto que estoy dando encima es malo, más posibilidad de que se enojen conmigo. Entonces todo eso implica sobrecarga emocional, sobrecarga de desgaste por mucho trabajo cuando los cargos están mal diseñados. Y subcarga, que alguien podría decir, como alguien se podría complicar por estar con poco trabajo. Sí, porque efectivamente si lo ligamos con el tema del desarrollo profesional, uno necesita hacer cosas para destacar, para aprender, para sentirse parte. Este factor es uno de los temas mencionados por los funcionarios de la Universidad de Magallanes que han participado del Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial, iniciativa de la Asociación Chilena de Seguridad que fue acogida por la Casa de Estudios y que ha sido desarrollada por un grupo de trabajadores con el apoyo de la psicóloga de la HACS. Como te digo, hay muchos riesgos, muchos riesgos psicosociales y es producto que a veces no se conversan las cosas. No hemos dado cuenta a través de estas charlas de que estamos a veces a un paso de evitar una tragedia y no nos hemos dado cuenta. No, el proceso va interesante. Al menos en las unidades que nosotros hemos trabajado, hemos logrado ciertos resultados bien positivos y se ha notado un cambio, así que eso es importante. Creemos que en el transcurso del tiempo, pues a medida que vayamos avanzando y agrupando mayor cantidad de personas, es probable que tengamos mejores resultados. Silvana. Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, igual. Oye, tu nariz te quedó impecable. Sí, muchas gracias. Te cuento que tenemos un nuevo protocolo. ¿Protocolo? Sí, el Protocolo de Prevención de la Violencia del Usuario. Bueno, ¿y qué es eso? Es un procedimiento que hicimos todos en equipo para saber cómo actuar frente a un estudiante o un familiar agresivo. ¿Pero funciona eso? Claro, en algunas instituciones usan un vigilante, un botón de pánico, pero aquí encontramos que será mucho, así que escribimos un lema y lo enviamos a todos por correo. Sí, pues es mucho. Oye, ¿y qué dice el lema? Dice, aquí resolvemos los problemas con educación. Además, lo incluimos en nuestro reglamento de higiene y seguridad, así que ahora toda la universidad sabe que aquí no se permiten insultos. Ese sí que es un avance. Sí, ¿viste? Ahora vas a poder mantener tu cintura. De todas maneras. No, no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video